Tenemos la perspectiva de un cubo, entonces lo que vamos a hacer es dibujar, por ejemplo, la posición del plano de cuadro aquí, colocamos, por ejemplo, el cubo aquí, o sea que tenemos aquí la planta de la figura, ¿vale? Y vamos a dibujar el alzado aquí, o sea que este es el plano de cuadro también en el alzado, y el cubo pues tiene esta altura y lo dibujamos aquí. Mira que esta es su altura, y en el alzado viene por aquí. Este punto cae ahí detrás, y este punto cae aquí. Bueno, pues ese es el planta y alzado del cubo, ¿lo entiendes? En diédrico, ¿no? O sea, tenemos ahí el cubo en sistema diédrico, ¿vale? Y tenemos un plano que en este caso es vertical, aunque no lo parezca, ¿no? ¿Vale? Y ¿cómo vería un señor que está aquí ese cubo? ¿V1, V2? O sea, ¿cómo vería un señor que está situado exactamente en este punto? ¿Cómo vería este cubo sobre este cuadro? Bueno, pues fíjate, tú lo que puedes hacer es dibujas aquí una línea de separación, también vertical, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, tú si proyectas, vamos a coger la regla, si proyectas este punto, este punto es este de atrás, ¿vale? Si lo proyectas aquí, ¿vale? Entonces resulta que la perspectiva del punto A cae aquí, A' ¿vale? Y la perspectiva aquí de A, voy a llamar A1, A2, pues cae aquí, A segunda. Bueno, aquí A1 y aquí A2, ¿vale? Prima y prima, sin más, ¿vale? Bueno, pues ya está. Entonces tú sabes que viene por ese punto, entonces por este punto harás una horizontal, ¿de acuerdo? Y tú sabes que viene por este punto, también haces una horizontal, y ahora lo que haces es un giro. Centro aquí, y ahora al hacer una vertical, la intersección de esta vertical con esta horizontal te da la perspectiva del punto, que es donde la ve el señor. ¿Por qué? Porque este señor, cuando se pone aquí delante, este punto lo ve aquí, ¿me entiendes? Lo ve a esta altura. Y este señor, cuando vemos desde arriba, dibuja el punto aquí, o sea que viene sobre esta línea. Entonces, al hacer el arco, pasas esta medida para aquí, y entonces la perspectiva del punto es esta. Si haces lo mismo con los ocho puntos, con los ocho vértices del cubo, te saldrá ya ahí completa la perspectiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ese sería el método. O sea que es un método directo que también puedes utilizar puntos de fuga. O sea que también podría hacer el horizonte, podría hacer aquí una paralela, tener la fuga, subirla, pero bueno. En principio ya te digo, esto por puntos lo puedes sacar. Pero claro, hay que ser muy preciso para coger exactamente el punto. Pero este es el método para hacer una perspectiva por el método directo. ¿Vale? Bueno, lo entiendes, sí.